Fue una desgracia, pero pues ya está, no le damos más vueltas. Yo soy generalmente optimista por naturaleza. Tengo la fortuna que fichamos a un jugador que nos costó dinero, que apostamos por él y que viene, en teoría, a aportarnos cosas. Entonces estoy tranquilo. Yo he dicho aquí, en esta mesa, precisamente el año pasado, cuando expulsaron dos partidos a la verdad, que no hay imprescindibles. Que está Laring, ya te mencioné, y Abdón. Y los dos están, a mi juicio, Abdón en su mejor momento, y Laring lo trajimos para esto. Ahora es tu turno, amigo. Eres el fichaje estrella, demuéstralo. No puedes relajarte con Atlético de Madrid. Este Atlético de Madrid es muy mimético y tiene muchos registros. Y ve cómo se para el rival y te cambia su formación. Y tiene muchos jugadores. Ahora con los internacionales, más el partido de Champions, creo que Feyenoord van. Pues seguramente, no lo sé, pero te estarán viendo cosas. Tienen un plantel vasto, es equipo de Champions. O sea, no voy a descubrir nada. No voy a descubrir al Cholo, que me quito el sombrero. Pero sí, hacer el partido perfecto y tratar de pillarlos en sus puntos vulnerables. A ver si los encontramos. Y es cierto que ahí hay que jugar un poco. Es cierto que está entre algunos raíos. Y ahí hay que jugar un poco. Es cierto que vienen de lesión Martín y Antonio Sánchez. Y ahí hay que estar muy pendientes. Es cierto que vienen de viaje Laring y Mafeo. Por lo tanto, estos ocho nombres que les menciono, no es jugar con ellos, pero es preguntar. Arrasar es lo que nos ha condenado un poquito. Hemos llegado más que el año pasado y hemos metido menos. Y nos han llegado más que el año pasado y nos han metido más.